Únete a la Academia Virtual del Cultivo del Café, donde vas a tener acceso a una clase virtual al mes 100% en vivo y vas a poder realizar preguntas e interactuar conmigo y caficultores de todo el mundo. Durante cada clase vamos a ahondar un tema en específico sobre el cultivo del café. Dura aproximadamente de 45 minutos a una hora y vamos a iniciar por el contexto teórico. Posteriormente vamos a ver videos grabados netamente en campo para que te queden totalmente claras las formas de realizar las prácticas correctamente. Posteriormente te voy a compartir las herramientas digitales necesarias según el tema que estemos tratando en PDF, Word, Excel o PowerPoint. Las principales ventajas de pertenecer a la Academia Virtual del Cultivo del Café son Primero vas a tener acceso a un resumen de cada clase y a las herramientas digitales de las cuales ya te hablé. Segundo vas a tener acceso a un grupo privado de Telegram junto con caficultores de todo el mundo. Allí vamos a despejar dudas, inquietudes, vamos a ponernos de acuerdo en los horarios de las clases y vamos a elegir los temas de cada clase que vayamos tratando. Y por último vas a tener acceso a la grabación de las clases en caso que no puedas asistir a la clase en vivo. El costo de esta membresía realmente es simbólico y mi intención es poder impactar con conocimientos a muchos caficultores y caficultoras de todo el mundo con el fin que puedan aumentar su rentabilidad. Soy el ingeniero agrónomo Sergio Sánchez y nos vemos en la clase en vivo.